Música Amigos, bienvenidos a una nueva edición de Al Cierre. Soy Gustavo Velasco y hoy vamos a analizar un tema a profundidad que tiene que ver con los recientes hechos que envuelven a Panamá en el caso de corrupción Odebrecht. Las denuncias de pago de sobornos por parte de la transnacional brasileña Odebrecht han desenmascarado una red de corrupción internacional en más de 180 países donde la constructora tenía operaciones y ha provocado también que se busquen responsabilidades en diferentes sectores. Panamá es uno de los países en los que los tentáculos del caso Odebrecht no dejan de ser noticia. Sobre todo las últimas horas que se ha divulgado información del financiamiento de campañas políticas como hasta la del propio presidente Juan Carlos Varela o la más reciente denuncia de la fiscal de Panamá, Kenia Porcel, en donde se deja entrever qué manos poderosas estarían según ella buscando frenar la investigación del caso en Panamá. Todo este panorama lo analizamos en esta edición de Alcierre y así comenzamos contándoles que vamos a tener dos invitados, al analista político internacional Hernán Posada y también a la candidata presidencial y diputada panameña Zulay Rodríguez. Con ellos vamos a conversar de esta situación. Pero antes voy a hablarles de cómo el partido panameñista supuestamente ha recibido más de 700 millones de dólares de la constructora Odebrecht para la campaña de 2009. 700 mil dólares podría haber recibido, corrijo esta cifra, 700 mil dólares que pudo haber recibido el partido panameñista de parte de la constructora Odebrecht, según reveló Jaime Lazo del Castillo, ex consul de Panamá en Corea del Sur. Jaime Lazo del Castillo, padre de Michel Lazo, señalada por el abogado de la constructora Odebrecht, Rodrigo Tacla Durán, como una persona vinculada a Juan Carlos Varela cuando era vicepresidente de Panamá entre 2009 y 2014, afirmó en la indagatoria que conoció a Andrés Ravello, representante de la constructora brasileña en Panamá en el año 2009, cuando éste le solicitó apoyo económico para las actividades sociales de su clínica. Ravello, según la declaración de Lazo, manifestó su interés en conocer a los miembros del partido panameñista porque la empresa buscaba el apoyo político en sus intenciones de participar en licitaciones públicas. Los fondos, según el indagado, ascendieron a los 700 mil dólares y fueron reportados para la candidatura del vicepresidente Juan Carlos Varela en las elecciones de 2009. Entre las revelaciones que hace el médico y exdiplomático está que la relación entre Odebrecht y el médico panameñista se mantuvo después de las elecciones de 2009 y para ello delegó a su hija para participar en la estructura financiera que sirviese de puente para el movimiento de estos fondos. El monetario de Panamá, Juan Carlos Varela, reiteró que las donaciones a su campaña política para las elecciones generales de 2009 y 2014 están debidamente reportadas al Tribunal Electoral. Por mi parte, yo he sido claro que todas las donaciones políticas a mis diferentes campañas están debidamente reportadas al Tribunal Electoral. Yo no puedo, este caso que se está investigando, un caso muy serio para el país, del cual depende mucho la recuperación patrimonial y que el pueblo sepa toda la verdad. Yo en este momento, mientras el proceso esté andando, no puedo opinar un expediente en proceso. Con mucho gusto, cuando culmine el proceso y sean públicos los expedientes, me hacen cualquier pregunta. En este momento, tengo que actuar de una forma responsable para proteger un caso del cual depende mucho que no exista la impunidad en el país. Las revelaciones del caso no solo implican el otorgamiento de fondos para la campaña política del Partido Panameñista en 2009, sino también a la búsqueda de apoyo para licitaciones públicas y prebendas en la accioneración de impuestos a través de la Asamblea Nacional por medio del respaldo de diputados afines para la empresa que se encargaría de la construcción del Metro de Panamá. Bueno, y como el presidente dice que no puede responder vía telefónica, contactamos a la diputada Zulay Rodríguez, ahora también candidata presidencial en Panamá. Diputada, usted ha hecho denuncias graves del caso de Odebrecht en Panamá. ¿Qué pasa en su país? Ahora estamos viendo hasta el propio presidente que sale salpicado en medio de todo este escándalo. He escuchado atentamente lo que ha dicho el presidente Varela y la preocupación de la procuradora Kenia Purcell. Ambos son unos mentirosos. A Kenia Purcell en Panamá la llamamos en vez de procuradora encubridora. Esta señora tenía un término de investigación para pedir las asistencias internacionales donde estaban implicados el presidente de la república y de la administración que trajo Odebrecht desde la época de Martín Torrijos. Sin embargo, la señora procuradora dilató pedir estas asistencias legales porque sabíamos a través y se habían, nos llegó a nuestras manos documentación del señor Tacla Durán, de Fernando Di Maglio y del ex asesor colaborador del señor presidente Ramón Fonseca Mora, donde decían que el señor presidente de la república, Juan Carlos Varela, había negociado y recibido soborno en el caso de Odebrecht. Incluso Ramón Fonseca Mora, que era su ex ministro y su hombre de confianza, colaborador en su finanza, señaló que le partiera un rayo si Juan Carlos Varela no sabía y no le habían llegado donaciones de esta empresa Odebrecht. ¿Qué ha hecho el señor Juan Carlos Varela con la encubridora procuradora Kenia Purcell? Dejaron pasar el tiempo que tenía, que es un término fatal, que se le daba a la procuraduría para que investigara y trajera verdaderamente a los responsables, a los peces gordos, lo dejaron precluir, comenzaron a matar el tiempo y lo quisieron, y el juez que tuvo que fallar en derecho, porque aquí hay términos fatales, le digo, no podemos dar más prórroga. Bueno, estábamos viendo el testimonio de la diputada y las serias denuncias que hace. Ahora vamos a recibir a Hernana Posada, analista político internacional. Señor Posada, ¿qué piensa usted de todas estas reacciones, de todas estas denuncias que han salido alrededor del caso de Odebrecht en Panamá y que como veíamos y le pregunté a la diputada, también a la diputada Zulay Rodríguez, han salpicado al presidente Juan Carlos Varela. Sí, de hecho hay una clara indignación ciudadana en Panamá por la actuación de la Corte Suprema de Justicia, digamos de alguna manera limitado la actuación del Ministerio Público como tal. Salió mucha gente a la calle a protestar por la actuación, la fiscal especial, que no permitió que hubiese más tiempo para seguir la investigación, de los más de 63 implicados en la trama de Odebrecht aquí en Panamá. Señor Hernán, ¿debe permiso para hacer una breve pausa? Amigos, también vamos de inmediato a hacer una pausa, pero al regreso volvemos con más de este análisis acá al cierre, hoy verificando qué ha pasado con el caso Odebrecht en Panamá. Ya volvemos con más. De vuelta con ustedes hoy en el cierre, hoy destacando y analizando un poco la crítica situación que se vive en Panamá por las denuncias de este escándalo de Odebrecht. Una enérgica advertencia recientemente lanzó la Procuradora General de Panamá, Kenia Porcel, a toda la ciudadanía. La jefa del Ministerio Público advirtió que el sistema judicial permitirá que la impunidad impere en el escándalo Odebrecht. La fiscal general de Panamá, Kenia Porcel, advirtió la posibilidad de que el caso de la constructora brasileña Odebrecht quede impune, luego de que el juzgado duodécimo penal negara una prórroga de dos meses solicitada por la Fiscalía Especial Anticorrupción para continuar con la investigación del caso. He sido comunicada que el órgano judicial decidió impedir la continuación de la investigación del caso Odebrecht y obliga al Ministerio Público a remitirla. Con esta última decisión se completa la advertencia que informé al país el día 29 de agosto de 2017 cuando manifesté que a través de decisiones judiciales se provocaría impunidad en casos emblemáticos como este. Esta investigación es de alta complejidad, de carácter transnacional y se ha desarrollado en todos los países sin límites de tiempo y sin estrangulamiento judicial a las autoridades de investigación. En todos estos países el sistema judicial, tribunales y fiscalías se han unido contra la impunidad. Panamá no puede ser la excepción. El Ministerio Público y los 4.089 colaboradores nos mantenemos firmes en la lucha contra la corrupción y la impunidad y el fortalecimiento del Estado de Derecho. En Panamá, por el escándalo Odebrecht, hay 63 imputados, entre ellos cinco exministros y dos hijos y el hermano del expresidente Ricardo Martinelli. Este caso no solo ha salpicado la administración de Martinelli, sino también la de Martín Torrijos y la actual administración del presidente Juan Carlos Varela. En esta investigación están pendientes tres alertas rojas de prófugos de la justicia panameña, más 57 asistencias judiciales, siete acuerdos de pena y de colaboración que estaban en desarrollo. Sostener que la negación de conceder más términos de investigación obedece a que hay personas detenidas hace dos meses limita el deber constitucional de perseguir el delito y violenta el principio de separación de funciones, fortalecido en las convenciones internacionales de lucha contra la corrupción y el blanqueo de capitales. Odebrecht acordó pagar a Panamá una sanción de 220 millones de dólares y colaborar con la justicia tras haber reconocido haber pagado 59 millones de dólares en sobornos desde el 2010 hasta el 2014 para hacerse con la adjudicación de contratos. Bueno, estábamos viendo a la procuradora de Panamá, Kenia Porcel, recientemente en imágenes de archivo de la rueda de prensa del 25 de septiembre diciendo que están recibiendo presiones. ¿Usted cree esto, señor Posada? ¿Usted cree que en estos momentos el sistema judicial panameño está sufriendo de estrangulamiento, de ataques al poder judicial para que dejen de investigar el caso Odebrecht? Yo creo que la presión ciudadana va a ejercer un efecto importante en las autoridades panameñas. Ya como ustedes saben, la procuradora está empecinada en trabajar este caso de la manera más clara y llegar hasta las últimas consecuencias. esperemos que la dejen actuar realmente, esperemos que el trabajo del Ministerio Público se realice porque en Panamá hay muchísima preocupación, mucho descontento, pero sobre todo hay mucha expectativa por conocer realmente las identidades de los involucrados que, como he repetido, van más de 63 personas que no se conocen sus nombres todavía. Diputada, crítica a la situación entonces. La justicia en Panamá en estos momentos está indefensa ante las investigaciones de este caso, el caso de Odebrecht. Bueno, yo le voy a decir, la procuradora lleva tres años investigando Odebrecht, tres años. Incluso matraquearon en la Asamblea Legislativa con el hermano del presidente Juan Carlos Varela para hacer una ley a la medida de Odebrecht, que es la ley 4. ¿Qué señalábamos nosotros? Ustedes van a dejar impunidad. Andrés Ravelo que venía y se paseaba, iba a la procuraduría. Prácticamente nada más faltaba que le dieran mocachino y le tiraran la alfombra roja. Ese señor entraba y salía del país. Nosotros decíamos, deténgalo, diga los nombres, pida las asistencias en Nueva York, pida las asistencias a los fiscales de Brasil. Y los fiscales de Brasil le decían que la procuraduría no quería pedir las asistencias. ¿Y qué le tiene miedo? A la procuradora. La procuradora le tiene miedo que el pueblo panameño en el 2019 pase en factura y sea ella y Juan Carlos Varela investigado por el caso de Odebrecht. Señores, aquí entró los señores de Odebrecht desde el 2004, desde la época de Martín Torrigo, y ninguno de ellos ha sido investigado. Aquí se han llevado más de 20 mil millones de dólares en obra. Aquí el señor Juan Carlos Varela, incluso se mencionó la fundación Don James, donde uno de los socios de él señaló que él recibió dinero de Odebrecht y la procuradora simplemente no lo ha querido investigar. Bueno, estábamos escuchando parte de las denuncias también que recientemente formula la diputada Zulay Rodríguez sobre este caso, el escándalo de Odebrecht y sus tentáculos en Panamá. Con esta información vamos a una pausa, pero enseguida volvemos con más al cierre. Continuamos con más al cierre, comentándoles y haciendo una revisión y análisis del caso del escándalo de Odebrecht en Panamá. El caso de pagos de sobornos de Odebrecht fue el principal tema del encuentro de fiscales de 10 países de América Latina y Europa que llevaron a cabo recientemente en Panamá. Ellos aseguran que las investigaciones sobre la constructora brasileña apenas están comenzando. El encuentro fue inaugurado por la Procuradora General de la Nación Canalera, Kenia Porcel, y el Fiscal General de Suiza, Michel Lauber. Estamos todos reunidos por un solo objetivo y es descubrir a los autores y partícipes de este caso tan importante. Para nosotros es fundamental el poder continuar las investigaciones, porque por ser investigaciones transnacionales requieren de mucho tiempo y requieren también de la prueba ubicada en otros países. Este encuentro busca la efectividad de la colaboración internacional en casos de corrupción y blanqueo de capitales de manera especial en el caso Odebrecht. Entre el 28 y 29 de octubre llegaron a Panamá los representantes de Perú, Ecuador, Argentina, Portugal, El Salvador, México, Suiza y Colombia. Durante su intervención al inicio del encuentro, el fiscal ecuatoriano Carlos Baca destacó la importancia de comprender la complejidad del caso. Se trata de un proceso delictivo transnacional de criminalidad organizado. El entender que se trata principalmente de delitos complejos económicos que se han producido en distintas jurisdicciones es fundamental para que nuestros países y es fundamental para que la sociedad latinoamericana y del mundo hagan un esfuerzo adicional en respaldar la integridad de los ministerios públicos en cualquier lugar en el desencuentro. Por su parte, el fiscal de Perú, Pablo Sánchez, destacó que el tiempo que toma realizada una investigación judicial es diferente del tiempo que tarda una investigación de prensa. El tiempo de las investigaciones duran más lo que el país o los países exigen. Las investigaciones son complejas. Y ciertamente cuando se investigan incluso a personajes vinculados a la política, hay más dificultades todavía porque hay que enfrentar además alguna fórmula de expresión política en las investigaciones. Un fallo de la Corte Suprema de Justicia de Panamá negó al Ministerio Público de ese país una prórroga en la investigación del caso Odebrecht, sustentando su decisión en la aplicación del artículo 2033 del Código Judicial que indica que no se puede dar una prórroga de haber detenciones. Posteriormente, el Ministerio Público del país canalero aseguró que la solicitud que hizo al órgano judicial sobre el caso Odebrecht fue una adecuación de plazo y no una prórroga, con base en la Ley 121 de 2013 sobre delincuencia organizada. Bueno, diputada, pero vemos que se ve muy preocupada la fiscal Kenia Porcel en Panamá y otros fiscales en todo el mundo, en donde en estos momentos se están también haciendo investigaciones por el caso Odebrecht, como ellos decían, investigaciones que apenas comienzan. Con todo este panorama, ¿qué cree usted que va a pasar en los próximos días, o qué va a pasar en Panamá con el caso Odebrecht? ¿Van a establecer responsabilidades? Para cerrarlo van a buscar a cuatro tontos, cinco tontos del periodo pasado, que eso es lo que están haciendo ellos, distraer a la opinión pública, distraer a la comunidad y al pueblo panameño, que todo se den la impunidad y por supuesto que todas las personas que recibieron miles, miles de millones de Odebrecht no caigan en la cárcel, porque la mayoría de ellos están en el gabinete del señor Juan Carlos Varela. La gente está disgustada, la gente se siente angustiada y la gente se siente decepcionada y desilusionada de la burla que ha hecho la señora Kenia Purcell en combinación con el señor Juan Carlos Varela. En realidad, tres años investigando y ahora decir que un juez le ordenó que las investigaciones fueron cerradas es porque ella no quiso investigar, porque ella no quiso traer las pruebas, porque no quiso traer las asistencias internacionales y no quiso investigar a Juan Carlos Varela, que fue el que la designó de a dedo en el puesto que ella tiene y donde ella obedece directamente, porque no hay una separación de poderes en Panamá. El señor Juan Carlos Varela tiene dominado la Asamblea Nacional, el órgano judicial, el Ministerio Público y por supuesto todas las instituciones del Estado. Eso es así, no hay separación de poderes en Panamá y el caso de Odebrecht quedará impune como pretendía Juan Carlos Varela y la señora procuradora encubridora, que ni solda por usted. Bueno, ese es el pronóstico de la diputada Zulay Rodríguez. Le pregunto a usted lo mismo como analista político, señor Hernán Posada. ¿Usted cree que, bueno, en los próximos días, qué irá a pasar con el caso de Odebrecht en Panamá? No, no, no. Yo creo que esto apenas comienza. Yo creo que el caso de Odebrecht de Panamá y de los otros países apenas estamos comenzando a conocer un poco de lo que se ha dado. Creo que esto es apenas, repito, el comienzo y lo que queremos es eso, que se profundicen las investigaciones, que se llegue hasta donde tenga que llegarse porque el hecho de que ya haya una coordinación internacional, es decir, varios países con sus fiscales respectivos actuando, esto posiblemente nos lleve a conocer al menos una buena parte de la verdad. Yo creo que la reunión que acaba de darse aquí en Panamá hace pocas horas también muestra el interés de todos los fiscales de la región, de la mayoría por lo menos, en aclarar toda esta situación. Todos sabemos que en este tipo de investigaciones hay muchísimos intereses, sabemos que van a surgir nombres muy importantes, como ya lo sabemos, presidentes, expresidentes, magistrados y una cantidad de personalidades importantes del mundo de la política, la economía, los negocios, el mundo empresarial y demás, pero yo creo que la reunión fue importante porque muestra una cohesión de los fiscales de la región en trabajar en conjunto, lo que por supuesto se espera genere muchísimo más claridad en cada uno de los casos que están siendo debatidos a nivel país, en el caso de Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, etc. Pues esto, si se trabaja coordinadamente, los fiscales van a lograr, y esperemos que sí, una claridad en este tema y que salgan los nombres. Quiero que todos queremos saber quiénes son los que realmente recibieron dineros de Odebrecht. Y yo creo, me iría también por otro lado, y es que no solamente Odebrecht, yo creo que hay más compañías que están involucradas en este tipo de procedimientos a nivel general, a nivel regional, a nivel mundial. Así que yo creo que esto sería, yo creo que esto es apenas la punta del iceberg de lo que vamos a conocer si las investigaciones se dan como debe ser. Bueno, luego de este análisis, muchas gracias a usted también, el señor Hernán Aposada, por todos esos detalles que nos brindó y esta acción tan específica que nos ha dicho que podría pasar el pronóstico de usted para los próximos días sobre el caso Odebrecht. Un crimen, una red de crimen transnacional que está siendo investigado en todos los países a donde han llegado los tentáculos de Odebrecht y este escándalo por corrupción, como les decía, internacional. Amigos, tenemos que despedirnos. Gracias a ustedes por compartir 30 minutos de este análisis al cierre. Recuerde también que puede seguirnos en todas nuestras redes sociales, enviar sus comentarios y sugerencias. A ustedes las gracias por acompañarnos una vez más. Síganos en arroba CB24TV, en el hashtag alcierre y también en Facebook CB24.tv y en nuestra página web la www.cb24.tv Recuerden, esto es alcierre, todas las semanas estamos presentando análisis de las informaciones más importantes de toda Centroamérica. Gracias a ustedes por acompañarnos, como les dije, nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!